Hey, tú ya sabes quién llegó Hey, ¿cuál ven yo? Chocoliti Chocoliti, niggi flow te habla Deep, 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 deep silence Deep silence Llego del barco de palé y con el ancla cae Estoy cambiando de piel, nene, ya tú sabes No disparan a los ojos y hacen montaje Se van a desaparecer junto a su mensaje Llego del barco de palé y con el ancla cae A mí el instinto salvaje es lo que me atrae Camarriolanda es suena por mi pasaje Su indicador, mi situación conlleva su camuflaje Llego el barrio, sigue rígido, yeah, yeah Suena un disparo y un pillido rebetando un vidrio Yo no ando en la zona hippie, bro Zona gáncer, zona roja el puto Geoglífico, como soy psicoanalítico Pa' subir a la tarima piranación lírico Es que a mí contigo la boca se me hace rígido Dele ser muchachito con lo que ya se ha rígido Típico de mí, ir por ti con un finísimo Tú lo haces riquísimo, es que tú eres machiri Yo no prendo el feeling sin ti, ni sin la familia Barra de flow con honey, aquí somos Juggie, Willy Maniggi representan el combo de los fachini Tú eres chocolatosa, hermosa, como I Wonka, Willy Esos negros a mí, vienen a frontearme, Willy Murieron como Krillin, yo verdad como The Clinic El barco está sonando, el zaramontito a cannelli Modo diablo Lamborghini Estoy pensando en negocios, viendo que a hits lagoon remix Hay mucho mili, vanili Yo ando, kill, bill, killing Esto hace magia y feeling Usted no hace magia, niggi Para mí no hay meat cream Tengo más team, dream Esto es perfecto finish El gran show de fusilín Si vieran que disparo como una mini Cano y tinto con martini, nado mamas peri Volvió el rey del pop chispili Criminal, criminal, criminal Yo el barrio sigue rígido Yo el barrio sigue rígido Yo el barrio sigue rígido Flow criminal, criminal Wild Ben in the house, nigga Yo que el iris y en todas las redes Muchas gracias para todos ustedes Mamá, ¿viste que se puede? Aquí todo el mundo parlay Todo el mundo parlay Aquí todo el mundo walpen Todo el mundo walpen Aquí cocinando la crema So fresh, so fresh Aquí todo el mundo parlay Todo el mundo parlay Gang, gang, yeah, yeah Ey, yo, ey, yo Dice Dice Desde el sureñore Sureñore Yeah Parlay Parlay Wild Ben Walpen Reple Reple Sentar Yeah, yeah Vengo del sureñore Que suena hasta la Con un porrito abajo de yo Que así nace complica la clica Fue enseñanza más que click-la Que el contrato que te traigo Nunca trajo letra chica Desde el sureñore Que suena hasta la Con un porrito abajo de yo Que así nace complica la clica Fue enseñanza más que Que el contrato que te traigo Nunca trajo letra chica A veces veo a las personas Y muchas no todas ¿Cuándo? Con una cabeza que no razona O no razonamos Porque también soy humano Yo miento Yo crezco Yo pierdo Yo gano Y amo Por sobre todo de las cosas Después de pasarlo mal Verás que la vida es grandiosa Que así como hay Cicero También hay embutero Sobre todo por la popla Vestido de bandolero Caminan de Yankee Daddy Le ponen mucho cuantiquen Si quieren les pongo una pista Pa' que se despiquen No despailen Y no bailen En lo que otros eligen Que aquí no Matamos rapeando hasta que la noche Decide No inciten a violentar algún crimen Porque paso ya tenemos A todo el gobierno de Chile Los reality vaciles Brincando como mantiles Dile a esos opresores Que con tu pensada Coinciden Mi yema rostiza Mi garganta no da más Pa' remate en la tarde Tengo que ir a laburar No puedo ni mi cría Por esta torre culia Pero que más da Los problemas siempre están Y yo a diario Por mi carril ferroviario Viendo infelices Que dicen y hacen lo contrario La gente pierde gracia con el tiempo Yo al tiempo le doy la gracia Por todavía estar corriendo Los años Estas en inmune Y mientras más pasa el tiempo Los viernes parece el lunes A la gente no le importa A mí la enwitica profunda Y el orgullo se lo llevan Hasta el fondo de su tumba Desde el sureño De que suena hasta la concha Mi mamá Con un porrito abajo del yo Que así nace complica la clica Fue enseñanza más que click-clack Que el contrato que te traigo Nunca trajo letra chica Desde el sureño De que suena hasta la... Con un porrito abajo del yo Que así nace complica la clica Fue enseñanza más que... Que el contrato que te traigo Nunca trajo letra chica El tiempo Yo no estoy vendiendo por un sueldo Pero la moral no la presto ni la vendo Liriririririca pura consentimiento De las trincheras poblacionales Estoy poniéndole ganas O si no, no se ganan El sistema en la vereda No impuso reglas malas La fama Nunca la he querido pa' na' Quiero parlarte magnético La batería cargada desde el sureño De que suena hasta la... Con un porrito abajo del yo Que así nace complica la clica Fue enseñanza más que click-clack Que el contrato que te traigo Nunca trajo letra chica Desde el sureño De que suene pa' casa Parlante Brrr